Hola gente, bienvenido, bienvenida a tu lectura de taló. Uy, queremos no darte por vencido en la base. Esta lectura es personal, es general y vamos a ver tu situación actual, darte unos consejos de acá en adelante y ver cuáles son los potenciales futuros en esta situación. Así que muchas gracias por estar acá. Ay, Dios mío. Tengo ganas de llorar, son tan hermosas y poderosas sus cartas. ¡Guau! Energía principal de esta lectura, re de bastos, re de fuego. Confianza en vos mismo, coraje, valentía y de tomar acción hacia tu deseo, este deseo. Energía principal. Interesante. Esta lectura tiene que ver con una situación en el hogar, que tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con lograr algo importante en la vida, casarte, graduarte, de conseguir un laburo, una promoción en el trabajo. Esta situación tiene que ver con eso, con algún algo importante, de lograr algo importante. Y vos, en este momento, sí, tenés tus ojos en el premio. Estás mirando el premio, 10 de espectáculos tenerlo todo. Estás en esta energía, queriendo, sí, me encanta. Estás sobre lograr algo importante, como un cambio grande, un ascenso, un matrimonio, ponerte en pareja, terminar los estudios, ¿no? Y tenés mucha confianza, seguridad y estás tomando acción y estás muy como enfocado, enfocada. Estás enfocado en el éxito, estás muy enfocado en el éxito, me encanta. Consejo, la rueda de la fortuna es tu consejo. Así que un par de mensajes acá. Uno, sí, de tener fe y esperanza, que la rueda va a girar a tu favor. Pero también paciencia, porque a veces estás abajo, a veces estás arriba, ¿no? Los altibajos en el camino. Y también los tiempos cósmicos, ¿no? Y esta también, esta carta también representa Júpiter, que es el planeta de la expansión. Así que quizás necesitas expandirte en algo, abrir tu búsqueda, abrir tu mente, abrir tus ideas, expandir tu búsqueda de algo. Si es trabajo, si es pareja, lo que sea, de expandir. Hay algo que, un consejo de expansión ahí. Así que, mira vos, si algo que está pasando atrás que no podés ver, es el juicio. Es como el despertar. Y yo lo veo como que el arcángel Rafael ahí, con su trompeta, está llamándote y otras personas involucradas en esta situación. Como que hay algún trabajo que se está haciendo en el cielo, en los cosmos, quizás, con Júpiter. Como armando cosas ahí atrás, como ayudándote, apoyándote, respalándote y llamando a varias personas involucradas en esta situación a despertarse. Así que hay un proceso de despertar para lograr esto que quieres lograr tanto y que estás tomando acción. Y si no estás tomando acción, tenés que estar tomando acción, dice el rey de bastos, rey de fuego. Pero si vos estás tomando acción, con tu mente enfocada en la meta, el arcángel Rafael te va a apoyar y va a estar tomando acción arriba, al mismo tiempo, simultáneamente. Así que me encanta eso. Y si tu deseo inconsciente es plantar esas ideas, semillas, oportunidades, posibilidades, querés tener varias opciones, varias posibilidades que van floreciendo, creciendo. Eso que querés plantar, querés ser el jardinero o la jardinera de tu propio futuro y plantar estas semillas y estos pentáculos de riqueza, en el amor, en las finanzas, en el bienestar. Tu deseo es que realmente querés plantar y hacer el trabajo y hacer el esfuerzo y regarlas y cuidarlas y verlas crecer y florecer para llegar a esto. Como que querés hacer el trabajo, querés formar parte del proceso, como querés poder ya cuando llegas a estos 10 pentáculos, querés poder ver atrás todo tu esfuerzo, como la persona que cultiva su propio futuro, su propia abundancia. Vos querés cultivar tu propia abundancia y poder mirar atrás y decir, mira tu esfuerzo que hice, así que me encanta ese deseo, esa energía. Y me encanta esto, esto es como tu futuro potencial, escucha... Wow, ok, esto es muy importante porque acabo de escuchar un ruido y después escucho un reloj, como estoy escuchando muchos ruidos, así que importante. Futuro potencial, este príncipe está yendo adelante rápido, hacía algo con poder, con determinación, con mucha voluntad, con mucha seguridad, con mucha fe. Y está tomando acciones, como siento que es una carta de movimiento rápido, como esto, este proceso, como quizás acá parece que va a ser como largo, pero siento que acá lo dice que tan largo no va a ser el proceso. Así que me encanta eso, y sabes que está en la base, que me parece muy interesante, eso como para resumir, para complementar tu lectura. Tenemos el page de espadas y él es muy curioso y le gusta hacer preguntas y investigar. Así que haciendo preguntas, investigando y siendo curioso, curiosa sobre quizás estas distintas posibilidades o oportunidades, eso te va a ayudar. Así que me encantó y te deseo muchos éxitos. Si te gustó esta lectura, si te resonó, por favor, hacerme saberlo en los comentarios. Por favor, pongan like, suscríbanse, así estas lecturas llegan a más personas que necesitan escucharlas. Soy la Brujita Shanky, estoy acá, estoy en YouTube, estoy en TikTok, en Instagram. Y mi contenido es para que te sientas bien, quiero que te sientas bien para que manifiestes tu mejor vida. Porque así se hace, sintiéndote bien, sintiéndote en esta vibración en que ya estás con esperanza, creyendo en vos mismo, en tus posibilidades y queriendo tomar acción. Porque es una dominación de cómo te sentís y las acciones que tomas, ¿no? Y usar todos los recursos. Así que me encanta, gracias por estar acá y hasta el próximo video. Bye!